Oígame, compay, yo no soy mentiroso Oígame, compay, yo no soy mentiroso La verdad creo que un sueño, el caimán fue realidad Y el puñal de cince varas, yo se lo voy a enseñar No se vayan a asombrar, si traigo los chicharrones De los famosos lechones, que un día yo vi matar La vaina yo no la traigo, si no me van a ayudar Oígame, compay, yo no soy mentiroso Oígame, compay, yo no soy mentiroso Ya las mulas solterones, deben de estar a llegar El caballo y el caimán, están juntos en el duche La pisteta en un estuche, de anillo de compromiso Más adelante le aviso Y el carro sin gasolina Sin timón, dobló la esquina Y no sé cómo lo hizo Oígame, compay, yo no soy mentiroso Oígame, compay, yo no soy mentiroso Yo tuve un pleito con Dios, más abajo de las nubes Y una estrella descendió, y en el aire la sonnube Oígame, compay, yo no soy mentiroso Oígame, compay, yo no soy mentiroso En la puerta de mi casa, tengo una mata de almendras Con un letrero que dice, que el que no sepa te apreta Oígame, compay, yo no soy mentiroso 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 Ya no soy mentiroso Ya no soy mentiroso Ya no soy mentiroso Yo 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 no soy mentiroso Ya no soy mentiroso Ya no soy mentiroso Una tarde andaba yo Muerto de hambre y merengando Me encontré una mate mango Cargadita de ciruela Me puse a tirarle piedra Creyéndome era avellana Sale una vieja y me llama Maldito deja esas nueces No le te tiran los piedras Que son limones franceses Óigame compay, yo no soy mentiroso Óigame compay, yo no soy mentiroso Óigame compay, yo no soy mentiroso Que va, honco Óigame compay, yo no soy mentiroso Yo soy como el cuba compa Quiero salir de Santa Clara El que en la línea se para Yo me lo llevo en la tronca Que va, mi compay Ya no soy mentiroso El aguardiente de caña Es un hombre caballero El aguardiente de caña Es un hombre caballero Sobre la cabeza anda Como si fuera un solero Se va, mi compay Ya no soy mentiroso Mi madre me dio un consejo Como ese consejo no hay Mi madre me dio un consejo Como ese consejo no hay Que yo le huyera a los perros Como la gallina al mar Me va, mi compay Yo no soy mentiroso Dice el sabio Salomón Él te engaña a una mujer Dice el sabio Salomón Él te engaña a una mujer No tiene perdón de Dios Si no la engaña otra vez Mi compay Yo no soy mentiroso Oiga, mi compay Yo no soy mentiroso